El presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, anunció que el proyecto especial Chinecas ya cuenta con una empresa para que ejecute la elaboración de su expediente técnico, pero las empresas que perdieron la licitación aún tienen un plazo de ocho días para hacer las impugnaciones correspondientes. Ya el consorcio internacional Chinecas ha ganado la buena pro para hacer el expediente técnico y estamos esperando que se dé la conformidad, si es que no hay ninguna impugnación, ustedes saben siempre hay empresas que impugnan, así que están esperando el plazo de ocho días, bueno hasta hoy no hay ninguna impugnación, pero lo más importante de esto es lo siguiente, lo que Chavimochic hace seis años no puede y con la ayuda de Alan García, con el apoyo del APRA y todo, hace seis años no puede, lo que el proyecto Majes en Arequipa hace diez, doce años no puede, nosotros lo hemos logrado prácticamente en diez meses. Cuando todo el proceso de impugnación y elaboración del expediente técnico culmine, las obras físicas tomarán inicio. Álvarez Aguilar presume que en el mes de diciembre o enero estos trabajos puedan iniciar. Todos los estudios de Chinecas prácticamente están ya avanzados con el proyecto del perfil, o sea ya tiene perfil, ahora es el expediente técnico, ahora cuando nos entreguen el expediente técnico, inmediatamente licitaremos para que sea una asociación pública y privada. Chinecas, ahí no ingresa ni un centavo del canon de las utilidades mineras ni de las regalías mineras. Así es que esperamos que para enero del próximo año podamos tener ya la licitación y la empresa que va a construir las bocatomas, los túneles, la represa de Cascajal, los aductores, los integradores, el canal principal de Chinecas, que es el gran anhelo que hemos esperado por veintisiete años. El presidente regional de Ángeles resaltó el tiempo que le tomó a Chinecas obtener la licitación para la elaboración de su expediente técnico fue más rápido que otros proyectos de irrigación del país. Por último afirmó que Chinecas se quedará con el 69% del volumen de agua del río Santa.